Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Bueno, yo te diría que nosotros nos mantenemos gracias a esa solidaridad Yo creo que cuando esta batalla comenzó, que el comandante decía Vamos a llegar a todos los rincones del mundo Yo me preocupé muchísimo, porque sabemos que la gran prensa Tiene un silencio absoluto en este tema Y yo decía, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a llegar a tantos corazones que necesitamos Para dar a conocer esta injusticia tan grande? Y realmente nos sorprendemos, realmente nos sorprendemos Este coloquio mismo es una prueba Cada vez vienen más hermanos, sabiendo inclusive la situación económica mundial Que hacen a veces un esfuerzo enorme por estar aquí, por acompañarnos Hemos podido ver por los mismos videos que se han puesto en este coloquio Cómo se hacen tantas cosas en el mundo Y realmente yo creo, como decía Gerardo Que mientras haya un solidario en el mundo Él nunca se daría por vencido Y nunca dejaría de tener la esperanza del regreso Y pienso que es una fuerza muy grande, muy grande para nosotros Es ahí porque ese pueblo no conoce absolutamente nada de la situación de Cuba Ni la situación de esos grupos terroristas que radican en Miami Ellos no tienen idea Yo digo que Miami es una república aparte en los Estados Unidos A ellos no les llega la verdad Ellos no saben que los terroristas se están paseando por la calle Que a Posada Carril le han hecho, no se sabe cuántos premios, cuántas medallas Cuántos homenajes Un hombre que se sabe que iba a volar Inclusive en pedazos en Panamá Donde estaban reunidos tantos jóvenes, tantos estudiantes Que se sabe que fue el que organizó ese sabotaje Y en cambio ahí está Y entonces eso no lo conoce el pueblo norteamericano El pueblo norteamericano es un pueblo trabajador, un buen pueblo Lo que pasa es que no le llega la información Y es ahí donde tenemos que golpear ahora Pienso que sí Porque él no se siente tan comprometido en estos momentos Y creo que él puede hacerlo Está en sus manos hacerlo Y nosotros confiamos que Tenemos la impresión de que Obama es una buena persona Y pensamos que él analice y vea la injusticia tan grande que se ha cometido Y ponga su mano para que eso se resuelva Bien, yo les digo que Y pongo siempre a Gerardo de ejemplo Porque es el que más condena tiene Y el que no tiene esperanza Si tú lo vas a ver fríamente del regreso Son dos cadenas perpetuas Tendría que vaya Algo así que nos duele en el alma Y en cambio Gerardo, tú hablas con él Y te parece que está en un hotel de cinco estrellas Y tú te preguntas de dónde saca, de dónde Y el ánimo de ellos no decae No decae porque además siguen llegando las cartas de todas partes del mundo Los mensajes de cariño Entonces no pueden decaer No pueden decaer porque sabemos que Ellos saben que hay muchas personas que están confiando en ellos Que muchas personas creen en ellos Y entonces no pueden defraudarlo Ni nunca van a traicionar la causa jamás Ni nunca van a traicionar la causa jamás